En septiembre del 2014, y desde entonces, mes a mes, hemos estado en las calles exigiendo la aparición con vida de los muchachos, así como la aparición con vida de los miles de desaparecidos que hay en todo el país y en particular en el Estado. Estamos aquí por una cuestión de conciencia y además, por otras razones, los padres y familiares de los normalistas de Ayotzinapa estuvieron presentes en el Congreso Nacional Ordinario de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que se celebró en Chilpancingo, Guerrero, y ahí los padres y familiares de los muchachos le solicitaron a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación la solidaridad con el movimiento que estaban llevando a cabo para exigir la aparición con vida de los muchachos. En ese Congreso, uno de los resolutivos y acuerdos de dicho Congreso fue el dar la solidaridad para exigir la aparición con vida de los muchachos normalistas. Y a partir de entonces, por todo el país, cada día 26, se dan las movilizaciones para exigir el esclarecimiento de los hechos y castigo para los culpables materiales e intelectuales. Además, los padres y familiares de los muchachos normalistas también vinieron aquí a Monterrey y precisamente en la Plaza de Colegio Civil se hizo un evento pidiendo la aparición con vida de los muchachos. Y en ese mitin que llevamos a cabo en la Plaza de Colegio Civil los padres nos reiteraron su petición de que les brindáramos la solidaridad en la movilización para exigir la aparición con vida de los muchachos. En ese momento, ellos iban a Matamoros para exigir justicia ante un tribunal que conocía de uno de los varios expedientes que se han formado con ese motivo. Ahí hicimos el compromiso que mientras no aparecieran con vida los muchachos o se esclareciera la verdad de lo que pasó no hay que estar presentes en las calles y precisamente es el motivo de por qué hoy estamos aquí en la Macroplaza frente al Palacio de Gobierno de Monterrey, Nuevo León exigiendo aún la aparición con vida de los muchachos. De todos, es sabido que hace unos días apareció, encontraron el resto ocio de uno de los muchachos y al parecer científicamente se comprobó que sí eran los restos de uno de los muchachos. Pero esto ocurrió en un lugar enteramente distinto al que el gobierno corrupto de Peña Nieto decía que habían sido supuestamente desaparecidos y asesinados los muchachos en un lugar determinado e inventaron lo que ellos llamaron una verdad histórica que la verdad es que fue una mentira histórica. El haber encontrado el resto ocio de este muchacho en otro lugar diferente comprueba una vez más que no es verdad lo que dijo el gobierno corrupto anterior y por eso hoy en todas las ciudades capitales de México hay eventos que está respaldando la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación exigiendo la aparición con vida de los muchachos y en este caso también la aparición con vida de los miles de desaparecidos que hay en Nuevo León que todo el pueblo sepa que si queremos encontrar salidas y soluciones a los graves problemas que están ocurriendo hay una necesidad de salir a las calles y que no dejemos que solo los seguidores de los grandes empresarios sigan como han estado ocurriendo los últimos días saliendo a las calles pero ellos para defender la demanda de los patrones los oligarcas, los grandes ricos de Monterrey que son los que dominan todo el Estado de Nuevo León imponiendo cada vez que hay elecciones a gobernadores a su gusto como hoy recientemente acaba nuevamente de ocurrir ¿Qué es lo que ocurre en relación a eso? y con todas las graves consecuencias que va a tener para el Estado es de que los empresarios más poderosos de aquí de Nuevo León primero le dieron su apoyo al PRI para que siguiera engañando al pueblo y los explotaran mejor ellos como empresarios ganando miles de millones de pesos a cambio de unas migajas como salario para los trabajadores pero cuando vieron que el corrupto PRI ya no funcionaba inventaron otro partido corrupto que fue el PAN al cual respaldaron pero cuando el pueblo se da cuenta que son lo mismo y dicen bueno, ¿cómo seguimos engañando al pueblo para seguirlos explotando? ah, inventamos un independiente y así seguimos engañando otros seis años a los trabajadores del pueblo de Nuevo León y cuando ya ahora otra vez se da cuenta todo el pueblo que todos son lo mismo ahora inventan a un payaso como gobernador y que es impulsado por los patrones de aquí del Estado siempre el discurso de la gran burguesía de aquí es el mismo no son populistas son socialistas son comunistas, etc. y cualquier demanda de mejora del pueblo la tratan de estigmatizar pero ese discurso mafioso, mentiroso ya tiene más de 100 años cada vez que los trabajadores de principios del siglo XX protestaban exigiendo mejores demandas mejores condiciones de vida para ellos y sus familias siempre decían que esas eran ideas de fuera siempre decían que eso era socialismo siempre decían que eso era comunismo y ellos se burlaban porque sabían que estaban mintiendo pero a cambio de eso engañaban y confundían y lograban acumular los miles y miles de millones de pesos y de dólares que se han apoderado en la historia de Nuevo León la costa del pueblo y quizás muchos no lo sepan pero que cuando los trabajadores se organizaban en las fábricas que les pertenecían a ellos lo que ocurría era que estos ellos que se dicen paladines de la libertad inmediatamente a los obreros y trabajadores que intentaban formar sus sindicatos eran despedidos eran corridos y jamás obviamente se les permitió su libertad sindical por eso todas estas experiencias que han ocurrido en la historia de Monterrey y de Nuevo León pues deben ser conocidas deben ser contadas por todo el pueblo porque lo que se viene con el próximo gobernador seguramente no va a ser nada favorable para nuestro pueblo y entonces nosotros tenemos que ser claro hacia donde tendremos tendremos que ir por eso decíamos en el mitin del miércoles pasado fue muy importante que el 10 de junio nos movilizáramos aquí en el estado y recuperáramos la memoria después de 50 años de la matanza del 10 de junio de 1971 a 50 años salimos a las calles a recordar al pueblo de Nuevo León que la memoria de los sectores más conscientes está viva en lo que ha sido toda la trayectoria de lucha de obreros de campesinos de clase popular de los trabajadores también decirles que fue muy importante que el 1 de mayo pasado los únicos que se movilizaron masivamente fueron los compañeros de teléfonos de México junto con algunos de los que estamos aquí de diversas organizaciones hasta donde yo entiendo fue la única movilización y que ocurre con los trabajadores se están quedando en sus casas cómodamente como si la situación fuera que estuvieran con muy buenos salarios buenas condiciones de vida y en tanto eso ocurre los grupos fascistas del FRENA que son impulsados por los grandes ricos de Monterrey ellos si se están saliendo a las calles a reclamar y defender sus privilegios por eso que bueno que hoy nos hemos dado presencia y presencia en este acto para conmemorar y exigir la aparición con vida de los muchachos normalistas de Yosinapa y además exigir la aparición con vida de todos los desaparecidos en Nuevo León los miles de desaparecidos de Nuevo León y de todo México sin olvidar cuál es el origen de todas estas desapariciones por eso la exigencia también no sólo de que se esclarezca la verdad que aparezcan con vida los muchachos sino el castigo a los responsables materiales e intelectuales de su desaparición muchas gracias por haber venido a este evento compañeros gracias gracias